Vamos, como siempre, a preparar, a suavizar nuestra masa de maíz nixtamalizado para tortillas con su salecita y un poco de agua. Yo siempre prefiero irle chorreando así de a poquitos para no pasarme. Va sintiendo uno cómo se transforma la textura, la consistencia de la masa hasta que la dejamos lista para hacer las gorditas o las tortillas o los placoyos. Eso es muy importante, sentir nuestros ingredientes, dedicarles el tiempo, el esfuerzo de lograr un buen platillo. Por sencillo que parezca, hay que poner toda nuestra mejor intención para que el platillo sea disfrutable para nuestros invitados. Quedó, ustedes, qué manejable, qué homogénea quedó. La vamos a poner aquí porque me la voy a llevar para coser cerca de la estufa en el comal. Para preparar la pasta de chile ancho, que voy a preparar, en este caso, con la ayuda de un utensilio, digamos, moderno. Siempre me gusta pensar en que tengan ustedes opciones de usar utensilios modernos. Entonces, ¿qué más quisiera yo que pensar que tienen ustedes en su casa su metate? Pero quizá, lamentablemente, no tengan un metate ya amansado. Y entonces, vamos a usar este procesador. El chile ancho, desvenado, remojado, lo voy a poner a moler con el queso. Si ustedes quieren estar en contacto conmigo y quizá para algún consejo del metate, yo acostumbro a hacer esto siempre en el metate. Síganme en arroba, Yuri y el mundo. Ahí podemos estar en contacto y yo darles algún consejo en relación a las recetas que están viendo. Creo que está lista nuestra pasta. Ustedes van a ver cuál es la consistencia de esta pasta que preparé en este moderno utensilio y cómo lo pueden lograr fácilmente en un metate. Me voy al fogón. Voy a poner a calentar el comal y me llevo todos mis preparados para ir formando la gordita. Estas gorditas son muy tradicionales de San Luis Potos. Saber cómo se preparan estas gorditas de chile con queso. Abrimos, extendemos un poco nuestra masa y colocamos una pequeña porción del queso con el chile. Cerramos y torteamos. Para ser gorditas no es necesario utilizar una prensa para tortillas porque no las vamos a dejar muy delgadas. Es curioso, pero en mí ejerce una peculiar fascinación el preparar esto y a cada gordita sentir el reto de que me quede cada vez más perfecta, más circular. Están listas nuestras gorditas. Ahora voy a alzar la mesa, voy a escombrar, a limpiar, para empezar a preparar. el exquisito atole de camote. Voy a traer primero nuestras gorditas de chile con queso. Vamos a poner nuestras gorditas para que se les vayan antojando más y vayan disfrutando y se vayan convenciendo de preparar estas delicias. ¡Suscríbete! ¡Bes que sí! Gracias por ver el video.